¡Ay Dios mío! ¡Dios mío! ¿Para qué me habré enamorado sin ser correspondido? ¿Tú qué hice, vacancito musical? ¡Gracias! 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 Y saludas tu compadre, máximo palacio y esposa Oye, Pol Guamán, con algo de Álvarez y Pinocho Oye, Pol Guamán, con algo de Álvarez y Pinocho Oye, Pol Guamán, con algo de Álvarez y Pinocho Oye, Pol Guamán, con algo de Álvarez y Pinocho Pinocho Pinocho